Realmente, ahora aquí, mi amor. Aquí está Gabriel Alcántar, periodista, que dice que le mandemos un saludo, por favor, a la ONG, SOSP, a todos los embajadores, a todos los artistas que se están uniendo a este proyecto. Bueno, mandamos un saludo grande. Empezamos por la cabeza. Nuestro presidente, Antonio Carlos Silveira. Muchos, muchos besos para vos, mi querido presidente, Antonio Carlos Silveira. Yo amo a vos. Yo también. También para nuestro querido, no le hablo yo a él en portugués, porque él, él fala español muy bien, nuestro querido embajador de la paz del mundo, José Lucas. Con todo respeto. Un beso para vos. Un gran hermano de esta causa, José Lucas. Susi, qué gran ser humano, José Lucas. De verdad, yo estoy sorprendida de ese corazónzote que tiene, como todos los que están uniéndose a esta causa. Sí. Es un ser maravilloso. Y tenemos la dicha nosotros de estar con él todo el tiempo. Y por eso hemos compenetrado tanto, tanto. Nos conocemos tan bien. Sabemos, porque entendemos que Dios nos ha unido para esta gran causa. Es maravilloso. Así es. Pues, saludos, Gabriela Alcántar. Gracias, amiga locutora de la Más Fregona Mex. Saludos, mi Gabi. Gracias por estar en esta gran organización. SOS PIS, como directora ejecutiva de México. Estamos creciendo grande y realmente estamos orgullosos todos de todo el trabajo que está haciendo nuestra organización en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!